¡Oh! ¡Hey, amigos! ¡A un nuevo episodio de Modo Mi Carrera! ¡Finales de conferencia en playoffs! No sé ni quién es mi rival, la verdad, pero me da igual, me la pela. Sinceramente, quién es mi rival porque vamos a por todas. Queremos ser campeones de conferencia, queremos jugar la final de la NBA. Y vamos a ganar el anillo. Quiero el anillo. No quiero otra cosa. No me conformo con disputar una final y no ganarla, no. Vamos a por todas. Así que, amigos, vamos con el episodio de hoy. Así que, amigos, no olvidéis suscribiros para no perderos absolutamente nada. Vamos con el episodio de hoy. Por cierto, he tenido críticas en el último episodio. No, es que, claro, ganas de 40 porque gasten fácil. Todos los directos enseñan la dificultad, salón de la fama. Además, cuando reparte las VCs, cuando pone las estadísticas del partido, pone multiplicador por 1.6. Que se especifica que es la máxima dificultad posible. Salón de la fama, por favor, ¿eh? Por favor, tengamos la fiesta en paz. Y no hagáis el ridículo. Que con esos comentarios, quedáis retratados. Becarios no, por favor. Además, antes de empezar, lo vamos a enseñar. Configuración. Salón de la fama. ¡Pum! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No hagáis tanto el ridículo, por favor. Ahora ponemos de 40, ¿te imaginas? Filadelfia 76ers es nuestro rival. Los terceros de la conferencia. Que han acabado con 52 victorias y 30 derrotas. Nosotros recordemos que hemos acabado con un 68-14. Así que, amigos, let's go. Vamos con el episodio de hoy. Pues, ojito, porque va a arrancar el primer partido, el Game 1 de la final de la conferencia. Contra los Sixers, primer balón para los Celtics. 12 minutos por delante. Recuerdo que estamos jugando la máxima dificultad posible. Salón de la fama. Y esto va a empezar con buen pie. Primer mate del partido. Empezamos volando. Vale, empezamos. Salguada no fue a ningún lado. Welcome to the Ercris Show. Empezamos pronto repartiendo espectáculos, ¿eh? Primera jugada mate. Y segundo, también es un mate, pero una liu. Falta. Tampoco te he hecho tanto, Arde. Se ha hecho un floppy espectacular. Mira, mira. Vamos a verlo porque me parece exagerado. O sea, ni mucho menos le he golpeado de esa manera como para... Ah, pues en realidad sí, ¿eh? En realidad sí, bastante realista. Le he tocado en la cara. Le he golpeado y se duele. Pensaba que era floppy ahí, pero no. No es floppy. Me flota desde la esquina. ¡Y no perdono! ¡Tri, tri, triple! Gerden espabila que se puede liar hoy. Buen pase del dominicano. Joel Embiid. Vaya gancho más lejano. Acabo de anotar. ¡Dios! Vaya canasta de Joel Embiid, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad. Vamos ganando. Me han puesto a defender a Matisse Zaybuls, ¿eh? Ya la cosa se complica más. ¡Qué bueno el pase de Teitun para Horford! El mate del dominicano. ¡Qué buena rotura de Harden! Se tiró que se sale de nuevo. No está acertado. Está pecho friando. Activa el takeover de Navidad. Takeover navideño. ¡Ojo, la Liú! ¡Welcome to the Ercris Show Vol. 2! Pues mate conectando. No ha salido bien, tío. ¡Otra chapa de Robert! ¡No es mi casa! ¡No es mi aro! ¡No, Team My House! ¿Cómo estamos cerrando la zona, eh? Tiempo muerto de los Sixers. Bueno, bueno, bueno. El pase que le acabo de dar a Jason Teitun. 14-8. Claro. ¡Claro que sí! ¡Buen corta canasta! Me vio muy bien ahí. Y ese mate que llega. Para sobrar dos puntos más. 16-10. Tenemos a Horford. Buscando a Teitun. Lo encuentra. Luego para Teitun. Para adentro. Canasta delante de Montres Harrell. Asistencia para mí. Teitun se lo cree. Se lo empieza a creer en un momento clave. No. No va a ir. ¡Se va a dar para Jalen! ¡Otra oportunidad! Claro. Vaya canasta. Acabo de anotar ahí. Aro pasado espectacular, eh. Vamos a salir ya directamente en el segundo cuarto. Vamos ganando 31-20. A falta de nueve minutos, nueve segundos para que se acabe la primera parte. Jalen que sigue pecho friando, eh. No ha cambiado nada en el partido en ese sentido. Vamos a ver si seguimos parándole de momento. Pensa doble para Harden. Ahí está Tobias. Triplazo de Tobias Harris. El partido a ocho. Encima venimos del gimnasio a tope. Buen canchito ahí de Joel Embiid. Que se sujeta a la rodilla. Tiene que tener problemas ahí, eh. Torcedura en rodilla derecha. De unos 7 días va a estar tocado. Está con un 3 de 10 en tiro de campo de momento Embiid. Pronto haciendo su mejor partido. Ahí estamos. El Welcome to the Chris Show Vol. 3. Conectando de nuevo con Robert Williams. Seguimos repatiendo el showtime. En plenas finales. 3-5-2-5. Tiempo muerto. Ganamos de 10. Bueno, pero vamos al banquillo. Falta de 2 minutos 26 para que se acabe la primera parte. 3-5-2-5. Ganamos de 10. Y se acaba la primera parte. 4-5-3-3. Ganamos de momento de 12 a los Sixers. Ahí tenemos el cuero de playoffs. 4-1. Ganaron los Pelicans a los Minnesota Timbers. Se han plantado en la final de la conferencia a Zion Williamson. 4-2. Han ganado Phoenix a los Lakers. Así que Phoenix-Pelicans. En los 4-3 hemos ganado a Miami. Y Chicago ha perdido 4-2 contra los Sixers. Por eso tenemos ese partido que estamos jugando ahora. Contra Filadelfia. En el primer partido de la final de la conferencia. Por parte de la conferencia este. Pero la verdad que los Sixers no están muy acertados. Nosotros, sin embargo, sí. Mis compañeros defendiendo muy bien. Y eso sin duda está haciendo que se note muchísimo en el partido. Pues arranca la segunda parte. 12 minutos por antes de tercer cuarto. Otra vez Maxi. En beat. Todo empujón. La ha pegado ahí a Robert. Para conseguir esa canasta. Dentro de la legalidad. Tomas uno de Robert. ¡William! Montes Harrell que se ha quedado ahí. Y no se lo cree. Muy solo. Media distancia. ¡Dentro! Eso ha sido verde. 4-9-3-5 más 14. Se empieza a romper el partido. Maxi a ventaja. ¡Qué bonita la jugada! Dos puntos más con ese corte. ¡Perfecto! Harden. Tiene que pasar para Embiid. ¡Embiid! ¡La chapa! ¡No, Team My House! ¡De Robert Williams! ¡Otra más! ¿Cuántas lleva ya el amigo? ¡Qué locura de partido! P.Tacker. Tres Maxi flotado. No perdona. Tiene que espabilarse ahí nuestro compañero. La verdad. Sacaba la posesión. Los Sixers sin ideas. Matisse. Embiid. ¡Otra chapa! ¡Otra chapa! ¡Se come la posesión! Los Sixers. ¡Robert Williams! El MVP del partido. Pero vamos. De lejos, ¿eh? De lejos. Vaya partida se está haciendo el amigo, tío. Siete tapones Robert Williams lleva ya. Siete tapones. Ojo al Saliu que no conecta. Los Celtics muy atentos ahí de nuevo. Solo de tres. Tres, tres, triple. Más 21 en el marcador. Máxima ventaja para los Celtics. El pabellón que enloquece. No para menos. Harden me rompe. Eso va a ser canasta para James Harden. Nunca la primera, Harden. Nunca saltes a la primera. Canasta para mí. 23 puntos ya. Marchamos al banquillo. Falta de 1'16. Para que saca el tercer cuarto. Y vamos ganando de 15. 6'5. 5'1. O sea, cuando volvemos a pista de nuevo. Vamos a volver ya con el último cuarto empezado. Vamos a entrar a falta de 9'18. Para que saca el partido. Y ganamos 7'8. 6'2. De 16. Está Tatum. Forzado. La bote para él. Y eso va a ser canasta en segunda oportunidad. Más 16 en el marcador. Arby, vaya blog que me acaban de hacer, eh. Vaya blog que me acaban de hacer. ¿Has visto qué es? Solo que es ilegal, eh. Ahí estamos. Welcome to the Aircris Show. Conectando el dominicano conmigo. El bloqueo de Robert. Y el Ali. Oh. With the Wimdill. Con el molinillo. Welcome to the Aircris Show. Otra León más. Calma, calma, calma. Rompemos la jugada. Me da igual. Queremos seguir repartiendo Show. Queremos más. Vamos a hacer MVP. A Robert Williams. Míralo. Qué partido se está haciendo. Una defensa. Otra chapa de Robert. Madre mía, Robert. Que alguien le ponga una estatua a ese hombre ya, por favor. El TD Garden se lo merece. Ahí está el mate. Sale todo ahora. Ojo, el dominicano que va a finalizar la jugada a la perfección. Más 23 en el marcador. Cuidado, eh. Que tocan 5 minutos. Tobias. Habilitan. Bits solo de 3. Que no perdona. Esta vez no. El partido que se pone a 20. Muy solo. Me flotan. Le perdonamos la vida. Pero ahí está. Robert Williams. Para hacer un poquito más de números en el partido. Qué locura. Luego tenemos que verlo, eh. Ojo, que la robamos. Ojo, que la robamos. Ojo, que la robamos. Sus números, eh. Va a acabar el partido con 19 puntos. 14 rebotes. Una asistencia. Un robo. 8 tapones. 9 de 2 en tiros de campo. 1 de 2 en tiros libres. Qué auténtica barbaridad. Se ha hecho un más menos de 24 puntos. Se ha hecho 7 mates. Ojo, que se la podemos robar. Lo hacemos. Otro robo. Ahí estamos. Súper ahogados. No me da para hacer mate. Pero sí me da para sumar 2 puntos más. Vaya locura. Te vende partido por mi parte, eh. Al final, buenos números. En beat. Me da distancia. Nada. Se voten para mí. Vamos hasta la cocina. Pues sí que me da para el mate. It's over. Vaya locura de partido. Ganamos el primero de la final de conferencia. Recuerdo que jugando la máxima dificultad posible. Segundo de la fama. A pesar de que haya gente que no se lo crea. Aquí en directo siempre sabemos la dificultad. Lo habéis podido ver. 39 puntos. 4 rebotes. Nueva asistencia. Dos robos. 42% un tiro de campo. Nota de B+. Hemos ganado 104.76. Se señala que no suben ya porque ya hemos conseguido todas las posibles. Conseguimos 1092 Vc. Como siempre digo, nunca están de más. Y como siempre jugando la máxima dificultad posible. Salón de la fama. ¿Cómo se ve eso? Lo veis ahora en pantalla. Por 1,6. Por 1,6 de multiplicador que indica que es la máxima dificultad. ¿Ahora qué? Haters. Venga. Deja de hacer ridículo. Vamos a tener yo creo que cinemática. Vamos a poner volumen. Tu perco-latte comercial es increíble. They made you look so cool. This is awful. Oh, ho, ho. I know what that means. Let me get that. Slow your roll. I might just like to pretend I'm an astronaut. Who's also a giant. Yeah. I don't know. Yeah, see, look. Houston, this is mission control. Astronauts don't do that. We're beginning our descent down into the cityscape. Uh-uh. The people of this metropolitan area are much tinier than expected. Okay. While we're waiting for Ricky to touch down, teed up, just went over the cover. Do you want to see it? Puss. Oh, that's when I was pretending to be a bunny. What? Don't worry about that. It looks great. Early buzz in the articles, real positive. I think you actually managed to change some minds. And you did it all on your own. I sure did. Negative mission control. He did have some help. Well, I did work with a lot of very talented people. He's still going. Um, um, excuse me. I was talking about us. Bro, you weren't at the studio. Uh-uh. Check the mission reports, and you will see that every single one of us was there. Do we have a report? In spirit, sir. How about we plant that flag? Are you guys ready? Okay, well, wait. Permission requested to plant the flag. Uh, permission granted. Yes. So, Ricky. Go ahead. Sir? Pshuuu! Mission accomplished. The flag has been planted. Woo! Nice work, MP. Hey. Now that's just one small step for MP, but one giant leap for mankind. Stop. Pues arranca, amigos, el segundo partido del GameTube de esta final de conferencia contra los Sixers. De momento, 1-0 favorable. Vamos a ver quién se lleva este partido. Que puede ser importante, un 2-0. O sea, ir a Philadelphia con un 2-0 favorable. Puede ser clave. Hostia, cuidado. Hortford de 3-0. Hortford de 3-0. No. Vamos a contrapié a todo el mundo. Eso va a ser canasta. Con contacto, pero sin falta. Llegan los dos primeros puntos del partido para mí y para los Celtics. No, he estado muy atento Harden. Cuidado, ¿eh? Esto es un partido distinto al anterior. Muy diferente. Tobias, vaya chapa. Not in my house. Solo desde la quinita, pero se va a salir mal tirado por mi parte. Solo. Tira. Vamos. Claro que sí. Con más confianza. 3-3-3-3 desde la República Dominicana. Eso va a ser canasta sencillita. Dos puntos más. 7-5 en transición, en contraataque. Perfecto. Hay Harden bastante lento. Dos puntos sencillos. Vamos, Taitum. Súbela. Canasta de Jason. Son Taitum. Taitum. Pero vamos a por ello. Lo vamos a sacar. Tiempo muerto. No, nos vamos al banquillo. Falta de 4-47. Ganamos. No, perdemos 12-9. 25-21. 25-21. Arranca el segundo cuarto. Perdemos de 4. Taitum. La instancia. No. La bote para Robert. Saca petróleo ahí a Ambit. Que es la segunda falta personal para él. Harden. Nada, eh. Estos son de los partidos que no salen. No sale nada. Delantero sale todo. Ahora no sale nada. La magia del salón de la fama, amigos. ¡Vamos! ¡Robert! ¡Williams! ¡Mate! Buen pase, eh. Arriesgado, pero con éxito. Hemos conectado ahí. Pasé tele... tele dirigido. Está Taitum solo de 3... 3... 3-3-3-3. ¡Vamos! Lo echó el bloqueo Harden. Buena defensa de Robert Williams. Que se empieza a aparecer. Lo necesitamos. Taitum... Canasta con la zurda. ¡Qué inteligente ha estado ahí! Asistencia para mí. 3-4-3-1. ¿Ganamos? No. Perdemos de 3. Maxi. De instancia. Rebote para Pijitaker. Que anota en segunda oportunidad. ¡Qué bien! Ahora sí que sí. Anotamos ese corte. Con buen pase de Al Horford. Sí, sí. Sí, sí. La roda Taitum. Pero la he tocado yo. Solo desde la esquinita. ¡No entra! ¡No entra! Maxi. Buena defensa de Jalen Brown. Que me favorece para activar el takeover de equipo. ¡Tri! ¡Triple! Empatamos el partido. Maxi. Está pecho friando. Tiene el takeover navideño ahora. ¡A chapita de Robert Williams! ¿Qué hacemos nosotros manejándolo con el takeover de equipo? Ahí está la chapa de Joel Embiid. La guarabuena. Se va a acabar la primera parte. De momento, ganando los Sixers. 4-9-4-6. Perdemos de 3 puntos al descanso. Bueno, pues ahí tenemos los Pelicans que se adelanta. Ganan a Phoenix Suns. Se ponen 1-0 ya. Y nosotros por nuestro lado. Estáis viendo. Pues Boston gana 1-0. A Philadelphia 76ers. Vamos a ver qué tal acaba este partido. A ver si conseguimos poner el 2-0 que será importante de cara. Pues ahí un poquito más cómodos. A Philadelphia. Harden casi pisando. Harden para Embiid. Que la hunde a dos manos. ¡Tree! 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 ¡Ahí estamos! ¿Qué vamos perdiendo? Me da igual. Sigo repartiendo. ¡Showtime! ¡Welcome! Hubert Khrushchev con ese aliup conectando con Robert Williams vamos Robert 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 la saca para Horfone de distancia adentro apareció el dominicano vamos a falta de 2'32 esperemos de 10 6'7 5'7 vale lo tiran ¿qué hace? acaba de cascarse el dominicano ¿qué hace? está loquísimo ahí estamos no perdonamos vamos en velocidad del veteranísimo Grand Dragic y la hundimos de esa manera nos ponemos a 7 Pulik con pie está solo Pigi Takre de la esquina nos perdona la vida rebote para los Celtics soportiva para recortar un poquito más la distancia vaya dos puntos más buenos más importantes le acabo de cascar ahí a Montres Harrell sin miedo ese triple no va a entrar da tiempo a tirarse la de Daino va a tirar Gannino a Ganninari así que 6'9 6'4 se acaba el tercer cuarto sí son las finales son las finales finales de conferencia buen corte se la comió Harden dos puntos fáciles para mí con ese mate está solo Derrick White 3'3 triple asistencia para mí nos ponemos a 5 vamos Robert Williams posteriza Joel Embiid Tobias Maxi luego para Embiid Maxi solo de 3 la falló la bote para Robert vaya momento está viendo los Sixers ahora los Celtic que diga ¡Agua! ¡Vamos! anotamos y nos ponemos a 2 buena defensa tiene que sacar Harden para Matisse que no perdona triplazo de Matisse Zaybul claro 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 que sí claro que sí Derry White 2 más 1 se salió perdemos de 3 vamos vamos Robert Williams pick and roll perfecto así tece para mí vamos que bien que bien mate para ponernos a 2 con ese corte perfecto que se come James Harden vamos Harden vaya stepback se acaba de marcar el amigo vaya canasta vaya canasta de James Harden que bien que bien no hemos colado hasta la cocina empatamos el partido a 94 cuando faltan 3 minutos nunca la primera Harden vamos canasta va 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 vamos estos ya amigos está hechísimo 3 3 3 3 3 3 3 nos ponemos a 4 31 segundos aún es posible hay que seguir soñando falta personal ese tiro libre para Taris Maxi a ver si falla alguna va vamos mete el primero otra el segundo 30 segundos muy difícil ya muy difícil pero no imposible seguimos remando seguimos sumando va a estar rápida tribunes para Harden falla me una va mete el primero va a estar el segundo nada ya está está imposible 18 con 7 hay que tirar rápido si puede ser un triple mejor defensa doble tú vamos Malcom nada los 6 se han jugado un partidazo se va a acabar el partido 112 104 gana los Sixers la serie empatada 1 39 puntos un rebote 11 asistente 3 robos 51% tiro de campo B plus de nota de compañero 112 104 perdemos el encuentro conseguimos 1120 VCs como siempre digo nunca están de más y como siempre jugando en la máxima dificultad posible salón de la fama así que amigos hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado finalmente terminamos 1 a 1 en este primer episodio de la final de la conferencia contra los Sixers no os puedo llevar la victoria así que familia retened el botón de like si queréis más no os suscribos para no veros nada nos vemos en el próximo episodio gracias por el apoyo familia sois enormes no os lo que nos vemos en el próximo episodio no os lo que nos vemos en el próximo episodio